Sí, ese es mi error, porque yo fui el que la plantee y después se fue demorando y demorando. Es culpa del presidente que no puso la pata en el acelerador. Yo la vi que, la vi de entrada que tenían que encontrar los militares y lo plantee. Y se decidió positivamente, pero como si es en España, obedecer sin cumplir. Y no apreté y bueno, no porque los militares sean dioses, sino que hay que evitar lo cotidiano. Hay que evitar que no haya confianza. Y el conocimiento, la identidad y la relación. Porque hay un factor que antes no existía, que es la plata, la droga que anda caminando. Mujica fue consultado luego sobre las afirmaciones del ministro Bonomi. El secretario de Estado había afirmado que de aquí en más aquellos reclusos que destrocen mobiliario o provoquen desórdenes, no se les repondrá lo destruido. El gobierno nunca debe de cometer el error de la droga de la gente. Pero tampoco puede dejarse tomar el pelo y desperdiciar los recursos que paga el pueblo. ¿Es difícil para el Frente Amplio actuar así? Es difícil, muy difícil.